Pido que pueda ver la realidad Que no me encuentre en soledad Que tenga fuerzas para seguir lo que me indica el corazón Para vivir Muchos no tuvieron para elegir Y otros tuvieron que partir A buscar en otro lugar Ese sabor particular De este país Cuando La muerte me venga a buscar No habrá más tiempo de cambiar Lo que elegí Quedan muchas palabras por decir Muchos lugares a donde ir Y buena probabilidad De tener algo que desear Y decidir Siempre Hay dos miradas Mi amor Ninguna tiene la razón Me importa poco el más allá Porque fue en esta realidad ¿A dónde caí? ¿A dónde caí? Y todo aparece cuando pende de un hilo El contrapunto exacto del parecer Entre los sentimientos y los destinos Entre el día y la noche del atardecer Vamos Te invito a caminar Sin tantas cosas que pensar Ni a dónde ir Ni a dónde ir Busco Y estoy seguro de encontrar Acá En el camino Y no al final Mi jardín Felicidad ¿A dónde estás? ¿A dónde estás?